Te fuiste para la luna porque se vive tranquilo Se vive sin discusiones y no durmo en este mundo La vida es torta y hay que vivir Yo recuerdo el pasado y reviviendo el momento Ahora que estoy tan triste te fuiste para la luna Y si prefieres pues quédate allá Se ha abandonado la fugitiva Ahora vive de vuelta luna Ya que me fugaste a la luna Y un recao me dejaste a mi con mamá Se ha abandonado la fugitiva Ahora vive de vuelta luna Quédate con las estrellas Yo me quedo aquí en mi mundo feliz Se ha abandonado la fugitiva Ahora vive de vuelta luna Si tú prefieres la luna Quédate allá muy lejos ya nena Se ha abandonado la fugitiva Ahora vive de vuelta luna Ahora vive de vuelta luna Se me ha fugitiva 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 La Curitiba, ahora vive, me fue en la luna, me ha abandonado, la Curitiba, ahora vive, me fue en la luna, se me ha fugado, se me ha fugado. Se me ha fugado, se me ha fugado, se me ha fugado. Se me ha fugado. Se me ha fugado, se me ha fugado, se me ha fugado. Se me ha fugado, se me ha fugado. Se me ha fugado, se me ha fugado.